esta imagen es ampliamente difundida por las redes a escasos 38 días de elecciones presidenciales esta foto fue tomada en el año 2015 en el brasil en la segunda posición de dilma rousseff aquí vemos a joe biden saludando en este encuentro a maduro el candidato republicano quiere hacer ver a biden como un hombre socialista amigo del gobierno venezolano de igual forma se vincula a obama y a biden con la administración del expresidente colombiano santos de quien él dice que se rindió ante el grupo insurgente colombiano hoy en día el pueblo del país del norte escuchó un discurso de parte del candidato republicano en el que hacía mención a este caso específico el ministro también se rindió a los terroristas de colombia ¿Quiénes de colombia? ¿Sabes lo que está pasando ahí? ¿Sabes lo que está pasando ahí? ¿Sabes lo que está pasando ahí? Joe Biden incluso recibió el endorsement de colombiano socialista Gustavo Petro No es bueno, ¿verdad? No es bueno el endorsement Algo muy parecido está haciendo Juan Guaidó en Venezuela quien sigue con la propuesta de todos a la calle sin retorno de que la única solución para que la oposición pueda llegar al palacio de miraflores consiste en que el pueblo venezolano salga a la calle a marchar a protestar aprovechándose de cualquier protesta que ocurra en alguna parte de Venezuela para que aparezcan en las redes como si el hecho aislado en un municipio cualquiera de Venezuela estuviese ocurriendo en todo el territorio venezolano en todo el país es cierto que en los últimos días han habido protestas en el estado de Yaracuy y es la consigna de este canal el no esconder la información es cierto, la gente ha salido a la calle en este estado en el municipio de Brusual y han arremetido contra la alcaldía de Chivacoa si ustedes acceden a las redes y ven los videos de los últimos días la noticia se presenta como si estuviese ocurriendo en todo el territorio venezolano pero estas protestas principalmente han ocurrido en Yaracuy y la gente ha salido a la calle a protestar principalmente por la falta de agua, de gas, de electricidad y este asunto de esta escasez de estos servicios públicos no es algo solamente de esta semana o de este mes este problema en este estado viene de tiempo atrás sin embargo la posición de Guaidó y de su gente es la de identificar antes de las elecciones del próximo mes de diciembre, diciembre 6 todos los lugares en Venezuela donde bate el gas, la electricidad, el agua, la gasolina y no van a ir a estas regiones a dar alguna solución a brindar ayuda al pueblo sino al contrario la consigna es ir a estas poblaciones a arengar a las personas a convencerlas de que salgan a la calle de una forma que sea vista como un acto espontáneo aceleradamente Guaidó tiene esta consigna establecer contactos en todo el país y buscar líderes que convenzan a las poblaciones a salir a la calle ya estamos a septiembre 26 y al igual que su amigo en el país del norte tienen poco tiempo para manipular a la población y poder lograr sus fines políticos este próximo martes en el país del norte habrá un importante debate electoral entre Joe Biden y Donald Trump durante este debate estaremos muy pendientes para escuchar los puntos de vista de ambos candidatos sobre todo sobre el tema de Venezuela ya sé que muchos de ustedes piensan que no importa quién de los dos gane la situación en Venezuela seguirá siendo lo mismo creo que es importante esperar hasta el próximo martes para escuchar de boca de estos candidatos su posición sobre la situación venezolana en el día de hoy el candidato republicano está enviando aceleradamente por las redes esta foto para convencer a sus electores evangelistas y aquellos que están en contra del aborto que al haber nominado a Amy Barrett para ocupar una silla en la Corte Suprema estaría apoyando sus creencias esta decisión de parte del candidato republicano fue debido a que recientemente falleció la jueza Ruth Bader aquí vemos en este video a quien era el entrenador de Ruth Ginsburg haciendo flexiones de pecho ante su atadud para rendirle homenaje la diputada Solórzano reiteró que la constitución ampara el derecho de protesta por parte de los venezolanos en ningún momento de su alocución presentó opciones, soluciones para el pueblo sobre todo en estas regiones donde hay escasez la consigna por parte de la oposición en Venezuela en este momento es utilizar precisamente el dolor del pueblo para lograr éxito en sus fines políticos prácticamente siguiendo la consigna de que el fin justifica los medios muy parecida a la propuesta del ex embajador Brownfield y a la que ha seguido el país del norte en los últimos meses sobre el tema geopolítico venezolano de igual forma le están vendiendo la idea al pueblo venezolano de que estos tres barcos que vienen de Irán y que están programados para ingresar la semana próxima a puertos venezolanos de que el país del norte va a bloquear su llegada anticipando con esta noticia el recrudecimiento de la escasez de gasolina por la que está pasando Venezuela en este momento luego de que estos barcos han evadido bloqueos o detenciones por parte del país del norte en los últimos días nada podrá detener su arribo a Venezuela para que inmediatamente este combustible más de 131 millones de litros de gasolina ingrese a las estaciones en los diferentes municipios del país ya es hora de que el pueblo venezolano no se deje manipular de noticias que crean zozobra porque Guaidó en este momento no tiene argumentos para poder convencerlos a ustedes de que él está en capacidad de incendiar el país le falta mucho pelo para la moña ni el país del norte está en capacidad en este momento de abiertamente detener estos barcos de Irán con bandera de Irán y confiscar su contenido hasta el próximo martes todas estas noticias causarán de una difusión por las redes de máxima velocidad sin embargo el próximo martes cuando se inicie el debate presidencial entre el candidato demócrata y republicano ya en ese momento cuando se suba al telón estarán cara a cara debatiendo y solamente a través de sus argumentos se podrá determinar quién será el ganador y se podrá continuar uniendo las piezas de este rompecabezas geopolítico espero me sigan acompañando que la pasen todos muy bien y 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